Han pasado en mi vida imperios de soledad Y mi libertad ya no me dice nada, nada, nada He buscado otro amor, otra incomprensión Otra desazón de mi sentimiento si no encuentro Mi pedazo de ilusión ¿En dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Qué descontento? ¿Esto qué siento? Y tú no estás, es mi tormento Buscándote en un libro de una historia de amor En una telenovela de ricos y pobres, más intento Y no te encuentro, en cada paso que doy, en cada oración En cada comprensión de mis sentimientos si no encuentro Algo difícil para mí Buscando pepitas en el mar Qué descontento Esto que siento Y tú no estás, es mi tormento ¿En dónde estás, en dónde te has metido? ¿Qué descontento? Qué descontento Esto que siento Y tú no estás, es mi tormento Buscándote en un libro de una historia de amor En una telenovela de ricos y pobres, más intento y no te encuentro En cada paso que doy, en cada paso que doy, en cada oración En cada comprensión de mis sentimientos si no encuentro Mi pedazo de ilusión ¿En dónde estás, en cada corazón? ¿En dónde estás, en dónde te has metido? Qué descontento Esto que siento Y tú no estás, es mi tormento